Esta canción que vamos a hacer ahora, tiene 30 años ya, che. Y... Y está buena todavía. Qué hermoso. Vamos a tocar un tema... Un tema ahí, tanguero, divino, sexy. Con el tumbado arriba, ¿no? Giros. Giros. Existe un cierre y un estado de coma. Cambiar entorno de persona a persona. Giros. Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Aquí, en el distrito de mi ciudad. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Otro tipo, che. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros. Todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Giros. Fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distante. Suena un bandoneón. Parece el de otro tipo, pero soy yo. Que sigo caminando igual. Que sigo caminando igual. Silbando un tanto oxidado. Stop. Atchorento. Girl. Si duro. Si duro. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la Rueda Mágica!